Para darle el 14, Facundo Silvera, centro del extremo por izquierda, pero esta pasada para De León, logra cabecear, balón de Castillo. Intenta la salida Castillo, pelota larga para el pique de Sequeira, gana Sequeira, tiene el tercero, lo tiene Sequeira, así va el Saltenio, Sequeira, gol, 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 gol de la luz, señoras y señores, gol otra vez de Sequeira, una pelota bien metida para el pique del Saltenio, el doblete de este delantero que ingresó y que lo ha hecho realmente con una eficacia tremenda, con la polvora absolutamente seca, partido que se cierra, 81 con 40 de tiempo total, señoras y señores, la luz 3 con doblete de Sequeira, Ramplas, 1-0. Entró notable Sequeira, miren dónde comienza el gol. Tiro de esquina a favor de Ramplas y muchas veces pasa eso, ¿no? Cuando no se puede resolver de esta manera, mira cómo sale del área, salta de espalda de León y ya el equipo estaba partido, ¿no? Totalmente en desventaja, jugado al ataque. Sequeira tiene la virtud de de vuelta acelerar el momento justo, puntear la pelota. Gracias.